¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar. Durante este evento vas a poder conseguir lo que son claveles que van a salir de cualquier Dishimon que mates. Vamos a mostrar un original porque en español como que me complica un poco. Nos va a poder dropear estos Carnations o claveles en lo que es Yokohama Village o en las Dungeons. Estos son tradibles por diferentes cosas dependiendo con quien lo trades, que van a ser Sara Daemon o Hummer Tsushima. No sé por qué pusieron dos NPC en vez de uno ya que era lo mismo. Podían poner la misma lista. O sea, no sé. No sé por qué pusieron dos. Cuestión que pusieron dos para decir, bueno, mirad, en vez de un NPC te puse todo NPC. No, no, no tiene lógica. Pero bueno. Cuestión que uno te va a dropear lo que... O sea, te va a canjear lo que son los claveles por unos Plugin Car. Y el otro te va a canjear, o sea, por algunos que son consumibles, ¿ok? Si vi de algo realmente nos interesa esto, la verdad es que no mucho. La verdad puede interesarnos el tema de los boosters, de lo que son las Plugin Car. Pero después de eso ya no encontramos algo que nos dé una certeza realmente buena en este evento o algo que puedas canjear lo que te guste más que el resto, ¿ok? La verdad que es un canjeo bastante simple. Estas Plugin Car ya las hemos conocido. Lo que sí, estamos viendo una Plugin Car nueva que es la de Speed. Que es de 3 más 30%. La verdad que hay que ver qué onda. Capaz que podemos llegar las personas que tenemos ya boosters y diferentes cosas. O sea, por lo que es el avatar y las apachitillas se lo pueden lanzar y estar una hora corriendo más rápido. Puedes llegar a importar un poquito más para decir, bueno, en las 2 horas que estoy jugando estoy con booster de Speed y bueno, vamos a darle masa. Pero quizás si no es así y es difícil de dropear estos claveles, no sirva tanto, ¿ok? Así que estamos en lo mismo. Después pasamos a ver que Falonmon está en juego. Se dice como que está un poco más fuerte. Está a 50% exactamente más fuerte. Tanto HP como DS, como ataque, como skill damage, como reducción de costo de DS. Está aumentado durante este evento. Va a pegar mucho más durante este evento. Se espera algo bueno de esto. La verdad es que no mucho. Falonmon siempre estuvo un poquito por detrás de todas las otras joggers. Así que bueno, es bueno que por lo menos durante un evento sea un poquito más que las otras joggers. La verdad que no es algo que me sorprende ni algo que me interesa. Repito, estábamos esperando algo más elaborado en este evento. Pero bueno, durante este evento parece que nos vamos a tener que conformar con esto. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que este evento va a durar poco. Va a durar un total de 13 días. No es tan poco igual, pero son dos días menos de lo que esperábamos. Porque no es que nos están regalando dos días más y va a ir a cogerse por el jueves. Sino que, bueno, creo que esto es un evento para salir del paso. Pero bueno, después vamos a hablar de eso. ¿Ok? También vamos a ver que durante este evento va a salir lo que es un Blossomón alrededor de todas las áreas. Este nos va a dropear una box cuando lo matemos. Como si esta box puede darnos diferentes cosas. Y como también diferentes niveles de la box. O sea, vos tenés una box nivel 1. La podés abrir y te puede dar una box nivel 2. La podés abrir y te puede dar una nivel 3. Y así sucesivamente vas a llegar a nivel 5. Que lo bueno que encontramos en la nivel 5. Lo que son enchants, skill. Los skill de los Tamers del Digimundo. La verdad que nos interesa un poco esto. Sí, obvio que sí. El Verserker es un item que la verdad que se necesita para las personas que no tienen Tai. Así que es algo que nos puede servir mucho. También el Shred. Los otros ya no tanto. Pero el Verserker la verdad que significan y son importantes. Así que pueden llegar a ser útiles. También podemos conseguir lo que son Backup Disk, Hatchbackup, Fruit. También amplificación Booster. Si es que bueno, pero esto ya es como vendría a ser lo peorcito de que te podría tocar. Si llegas al 4 o al 5 o a la box 4 o 5 ya estamos hablando de algo más o menos bueno. ¿Ok? Antes de eso ya estaríamos en rincón malo. Por así decirlo. No, no, no. No me gustan mucho los premios que hay antes. ¿Ok? Bien. También vemos que continúa esto de que crees una cuenta de nivel 1 y la lleves a 99 de forma totalmente estúpida e irracional. Pero ya que no, yo no soy el líder de DMO para hacer estas boludeces. Pero bueno, supongo que, repito, esto es para salir de paso, pero después hablamos de eso. Así que bueno, también vemos que siguen estando los premios por colección. Vos te conectás y podés sacar cualquiera de estos premios en los 28 días hábiles. Y bueno, pasamos a los premios por tiempo de conexión. A los 30 minutos de conexión, Gol Banana por 5. A los 60 minutos de conexión, Ramna Data Box por 2. A los 90 minutos de conexión, Miracle Fruit por 1. A los 120 minutos de conexión, Leowin Reward Coin por 1. A los 180 minutos de conexión, los sábados, Amplificación Booster más 200% de 1 hora por 2. A los 180 minutos de conexión, los domingos, Random Data Box, Mid Class por 2. Y recuerden que para los latinos, en realidad es viernes y sábado. También vemos que la experiencia booster va a estar en 500% de nuestros horarios, como siempre. Y también vemos que van a agregar varias cosas en lo que es el Cash Shop. En lo que vemos, Family Package Item List. Esto van a poder abrir y comprarla, ¿no? Y van a poder conseguir lo que es un Strange Shockers Box Level 5. Recuerden que esta nos daban, creo que, un DG X Random y algunos ítems más. Pero ya del otro mundo. Opción Changestorm por 30, Namor Changestorm por 30, Backup Dix por 20. Recuerden que estas tres cosas ya son fáciles de conseguir, así que ya no nos interesan tanto. Así que no las recomiendo tanto a esta box. Lo que sí vemos que está barato es el package. Está a 140 crones y te trae las 4 bestias sagradas. Más allá de que te puedan salir 3 de 5, también te pueden salir 5 de 5. Y también sacar una ganancia de esto. También te da las respectivas datas para que los saques, ¿ok? Y los evolutores para que evolucionen es aún más o menos. Bueno, pero bueno. La verdad que no es algo que me interese. No es algo guay, no es algo del otro mundo, no es algo de nada. Así que, yo qué sé, son packajes para que lo puedas comprar. Si querés, está 140 crones y vale la pena en base a lo que te da, ¿ok? Y a la posibilidad de lo que te puede llegar a dar, ¿no? También vemos que durante este evento va a haber mis NGX doble y mis NGX triple. Lo cual es, o sea, vos te compras uno y te da 3, ¿no? O sea, ¿a qué vamos con esto? Sale un poco más barato de comprarte el DJ que vos quieras. Pero también te es totalmente random, ¿ok? O sea, puedes comprar los triples y te salen 3. Sale mucho más barato de comprarte 3 Edge de lo que vos quieras. Pero también te puede salir cualquier cosa. Esto sirve más que nada para las personas que no tienen Digimons y que realmente no se dan cuenta que hay una arena y te da 3 Edge al día. ¿Ok? Así de simple. Pero bueno. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las teorías, por qué no está el Master Match, qué es lo que hubo, y también qué es esta actualización. Porque hay truco en esta actualización, ¿ok? Bien. Vamos a empezar por los detalles, ¿ok? Primero vamos a confirmar el hecho de que todos bajaron 114 MB de actualización, cosa que es una bestialidad para lo que estamos acostumbrados. Eso no es normal, ¿ok? Por lo general, cuando se actualiza, a pesar de que actualicen con un ítem o algo nuevo, actualizan alrededor de unos 10, 15 MB. Esta vez actualizamos 114 MB y el launcher se reseteó. ¿A qué va esto? Esto puede tener varias connotaciones. Una de ellas puede ser el hecho de corregir un error bastante grande. Otra de ellas puede ser lo que podemos ver aquí en Patch Note. Podemos ver que arreglaron como... A ver, vamos a ver, vamos a ver, mostrar lo original. Dice que no se pueden cambiar, o sea, falsificar los contenidos del juego. Ahora está prohibido. ¿Qué significa esto? No lo sé muy bien. Si es el tema este de que no te dejan entrar skins, no lo creo. Pero realmente como que está un poquito cambiable esto, ¿ok? Si es el tema de las skins y es el patch directamente de anti-skins, habrá que verlo. Habrá que verlo. Habrá que tener cuidado también los que tienen skins. Se les recomienda, bajo su discreción, el quitar toda skin por las dudas y que terminen hiper baneados. Puede llegar a pasar, no se hagan los tontos. Así que hay que tenerlo en cuenta, pequeño detalle. Otra cosa que también me llama la atención es que todos estamos esperando el mastermatch. ¿Por qué no vino? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué fue lo importante? ¿Qué cosa? Si realmente decidieron hacer el parche del cliente en vez del mastermatch para que no haya skins, me parece bien. Si no fue así, y si solamente dejaron este evento soso y simple, puede tener que ver tanto. Como hemos visto en ocasiones pasadas, no hubo una buena comunicación entre el server coreano y los distribuidores de Gamekings, que son los dueños actuales de este server, de este juego técnicamente, que es GDMO. ¿Qué ha pasado en ocasiones? Que no han llegado a un acuerdo de precio de lo que es las actualizaciones y por ende de ahí viene el problema. ¿Ok? O sea, yo no voy a dejar que vos pongas en tu juego lo que yo acabo de poner en mi juego. ¿Ok? Y quizás, bueno, llegar a un acuerdo para el evento que viene. Puede llegar a ser esa la ocasión. Puede llegar a ser que, la verdad, esto cambia mucho las cosas. No sé, solo estoy seguro que el parche fue muy grande, muy grande, y que algo cambió drásticamente en el juego. ¿Qué es? No sé, muy bien. Puede tener que ver con el tema de las skins, que sea totalmente prohibido las skins ahora. Así que habrá que verlo. ¿Ok? Habrá que ver qué onda, consultar a la gente que usa skins, si es que no los deja usar más, si es que los skins que ya están, ya se quedan, si es que no pueden instalar ahora las skins. Habría que verlo. Habría que verlo. No me llevaría a correr el riesgo de instalar una skin para ver si me banean o no, pero igual estaría bueno saberlo. ¿Ok? El parche ha sido grande, ha sido muy grande. No sé qué es lo que han cambiado, no se sabe muy bien qué es lo que han cambiado, pero estaría bueno saberlo. ¿Ok? Así que seguramente vamos a estar tratando este tema un poquito. Vamos a estar viendo qué onda. Si eso no es lo que pensamos que es, lo vamos a saber muy muy pronto. Así que bueno chicos, es bueno saberlo, es bueno saber que hay algo que cambió drásticamente en el juego, pero no sabemos qué es. ¿Ok? No nos están dejando evidente lo que es. Quizás es el tema de, bueno, vamos a atrapar a todos los que tienen skins y los vamos a hacer mierda. Puede llegar a ser la ocasión, así que ojo, ojo, porque capaz que digan, ¿para qué vamos a avisar? Si la idea es que los que no tienen skins, ni bots, ni nada, se queden y los otros sean los que exploten como zapos. Hay que tener cuidado. ¿Ok? Bueno, la verdad que creo que es esto. Ya hemos visto lo que es el parche, hemos visto más o menos que lo que ha venido, que es lo que no. Esperemos el master match para lo que es el evento que viene. Si no es así, habrá que verlo. Por las dudas, vayan consiguiendo cores aún, aún no se sabe. Seguramente el master match va a llegar en algún momento del evento, no sabemos en qué momento. Creo que se decantaron por esto y igualmente también el retrasar dos días el parche también tiene que ver con que el parche fue despleñado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el evento actual fue algo que se hizo realmente en dos días y que no estaba esperado bajo ninguna circunstancia esto. Así que, como no es un agregado de nada, técnicamente, entre comillas, porque recordemos que vimos los 112 megas, no es un agregado de nada de forma de decir que no tenemos un nuevo evento con nuevas cosas. En realidad es un evento bastante soso con una cosa bastante sencilla. Así que, nada del otro mundo, ¿ok? Ténganlo en cuenta, vean qué onda y fíjense si estas dos semanitas o semana y media deciden jugar o no. La verdad que es un evento para conseguir alguna que otra cosa, pero no es un evento del otro mundo. Pero ya tenemos la arena, ¿no? O sea, es un tema, ¿no? O sea, ¿a qué vamos? Antes no teníamos nada más que el evento, ahora tenemos también la arena, así que, veanlo a ustedes, chicos. Espero que les haya gustado el video, si el video te ha gustado, le gustan, le gustan, comparten y suscríbanse. Si tienen alguna duda, déjenme en la caja de comentarios y si quieren algún video de algo, también déjenmelo en la caja de comentarios. Tienen en cuenta que estoy haciendo este video bien temprano para que ustedes lo puedan tener temprano. La verdad esperábamos otra cosa, pero bueno, es lo que hay, así que bueno, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Si el video te gustó, por favor, suscríbete y dale me gusta. No te olvides de activar la campanita para que estés siempre al tanto de mi último video. Recuerda que en mi canal vas a encontrar todo bien detallado en diferentes secciones. También, si quieres, puedes entrar a la página de Wix y vas a encontrar todas las secciones con diferentes cosas, todo perfectamente ordenado. La cual se actualiza todos los sábados. El último video siempre va a ser actualizado diariamente. Y finalmente, sígueme en mi página de Facebook. Aquí siempre subo todas las cosas en las que estoy trabajando y vas a estar al tanto de todo lo que estoy subiendo diariamente. No te olvides de dejar tu pedazo de me gusta y aquí tienes más videos para que sigas divirtiéndote viéndome jugar. Yo soy GigaGamer y muchas gracias por ver. Hasta luego.